Toma que tama, toma que tama, toma que tama Cantando el cicito y cantando el cicito Así como uno quiere Voy de la calle y la puerta vincula No me desacino caliente ¡Aquí conmigo hay que recorrer! ¡Ya sé que eso es la que me interesa! ¡Y yo nunca lo voy a hacer!